Muy buenas tardes, antes que todo agradecer el respaldo y el apoyo de todos los senadores que se han sumado a este punto de acuerdo de urgente resolución. Yo vengo de un municipio y de un estado que tenemos la gran ventaja y la gran oportunidad de tener el área natural protegida más grande de México. En esta se converge el área más importante para la generación de una especie tan importante como es el delfín y también tenemos base de la economía del Golfo de México, como son todo lo relacionado con los vascos de Osteones, como es algo tan importante como es el mangle para la conservación del medio ambiente, algo que compartimos con Tabasco, con Veracruz, con Campeche y con Yucatán. Desgraciadamente nos hemos visto ante una situación que va más allá del control de nosotros. Como una sonda petrolera sumamente importante a nivel nacional, tenemos la industria pesquera, tenemos la industria camaronera, tenemos la industria petrolera y sufrimos un tema relacionado con embarcaciones de zoonografía. Estas fueron intervenidas y hoy en día, después de huracanes y algunas cuestiones climáticas, cinco de ellas encallaron y otras con riesgo de hundirse, se encuentran dentro del Golfo, pero sobre todo del área natural protegida Laguna de Términos. Hace poco tiempo, no tenemos más de 10 días, el Titán 2 se incendió. Y no sólo estamos preocupados, como han señalado desde hace mucho tiempo y muchos años, grupos ambientalistas, los pescadores, las mujeres que se dedican al tema de la jaiba, los bancos de hostiones, las áreas naturales protegidas, la conservación del medio ambiente, que se han hecho denuncias constantes ante Profepa, ante Semarnat, ante la Capitanía de Puertos. Y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta alguna. Yo me siento en un doble compromiso. Primero que nada, porque soy una mujer comprometida, como somos todos los que estamos aquí, de proteger el medio ambiente. Necesitamos tomar acciones pertinentes en ello. Y necesitamos también pedirle a la autoridad que lo haga. Yo también vengo de ser delegada de Semarnat. Y como delegada de Semarnat me empeñé en tratar de buscar la voz de Profepa y de Capitanía de Puertos para que pudieran mover estas cinco embarcaciones. No está de más decirles que hoy tuvimos un incendio, pero mañana puede ser perforado cualquiera de los depósitos que contienen estos barcos, tienen una afectación permanente a lo que es el ecosistema de Laguna de Términos. Pero no sólo eso, afectando lo que es la fuente económica de miles y de cientos de familias. La industria pesquera no distingue de municipios o de estados. El Golfo de México no tiene un tema de fronteras. Es simplemente un tema que nos afecta a todos como un tema ecológico, pero sobre todo un tema que garantiza la economía de miles y miles de familias. Yo quiero ser reiterativa hoy y hacer voz de esos pescadores, de esas mujeres que se dedican a la jaiba, de esas familias que tenemos la oportunidad por medio de los restaurantes y actividades deportivas, que es el sustento de muchísimas de mis familias. Quisiera yo hablar a nombre de ellos y solicitar como punto de acuerdo que se exhorte a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra el Ambiente, previstos en las leyes especiales de la Procuraduría General de la República, que en el ámbito de su competencia realicen las investigaciones para deslindar la responsabilidad por los daños provocados en el área natural protegida, Laguna de Términos, derivados del incendio del Titán II y sobre todo del encallamiento y hundimiento de los cuatro navíos de nombre Caballo Azteca, Caballo de Trabajo, Caballo Eclipse y Duor en esa misma zona. Adicionalmente, en los términos del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se determina si existe responsabilidad en términos patrimoniales, administrativos y o penales de terceros. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semana, remita un informe al Senado de la República sobre las acciones promovidas para atender la afectación de medio ambiente sobre estas diferentes embarcaciones. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para ejercer ante sus atribuciones de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de que impedir las responsabilidades y procesos administrativos civiles y penales que puedan enfrentar dichas empresas. Y se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que de conformidad con sus atribuciones, coordine y supervise las medidas de contingencia ambiental que deban restituir para sanear, restaurar el área natural protegida en Laguna de Términos sobre las afectaciones del incendio de Titán II y los cuatro barcos señalados anteriormente. Quiero agradecer la colaboración, pero sobre todo la solidaridad de más de 80 senadores que me hicieron favor de acompañarme en esta lucha, que no sólo es por Campeche, es por muchísimos estados y vamos a seguir trabajando por el medio ambiente. Me agradecimiento al senador Ricardo Monreal, de mi grupo parlamentario, a Martín Batres, al senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, a Patricia Mercado, a Alejandro González, del partido de PT, al senador Raúl Baños, del Verde Ecologista, a Saxil de León, del partido Encuentro Social, al senador Damián Cepeda Vidal, del PAN, y también al senador Emilio Álvarez y Casa. Y sobre todo agradecer a los más de 80 senadores que hoy en día son solidarios con este estado. Muchísimas gracias. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes están por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias.